Hola, muy buenas a todos. Soy Niper y hoy os vamos a dedicar un vídeo un poco en largo hablando de la tier list. La he tenido que retrasar un poquito, pero es que esta tier list ha venido hasta bien que se haya retrasado porque ha sido actualizado ahora el día 8 y la estoy grabando ahora mismo el día 9. ¿Por qué digo que está bien que se haya retrasado? Porque ha habido ciertos cambios que la gente, ya os dije yo que en la primera etapa de la copa, jugar con un full agro de vampiros, de el mazo del notífago, pues la gente no se lo esperaba. Y parece que no soy el único que se ha dado cuenta y eso ha modificado un poquito todas las tier list. Así que vamos, sin más dilación, a nombrar primero los tier 1 y después vamos a hablar de los tier 2. Y no voy a decir mucho más de los tier 3 porque están tan por debajo comparado con todo lo que hay por arriba que sería un poco inútil explicarnos ahora mismo porque no tienen un win ratio apropiado como para destinar a ellos viales o centrarnos en que la partida pueda ser ganada en un porcentaje alto de partidas gracias a ellos. ¿Y cómo no vamos a empezar? Pues vamos a empezar con el primero los tier 1, que es Imperial. Imperial me da muchísimo asco, sobre todo como está ahora, porque va solo, va completamente solo. Es un mazo que se centra en Latam, pero que tiene todas las demás herramientas alrededor que le permiten que Latam funcione. Y la no incorporación de ciertas cartas ha hecho que este mazo sea incluso más terrorífico y más molesto que anteriormente. Al principio de la expansión se centró mucho en el tema de las máquinas de llenado de mesa y todo lo demás, pero claro, había gente que empezó a hacer counter. ¿Cómo se hace counter? Pues con grandes áreas. Y han dicho, hey, vamos a centrarnos, el mazo de Latam funcionaba muy bien y tenemos una ventaja grande que es la danza del filo. En la danza del filo blanco es una carta brutal. ¿Por qué? Vamos a explicarla. Es una carta plateada, pero que no lo modifica todo, ya que por coste 2 hace de que inflija un punto de daño a un combatiente enemigo al azar X veces, donde X es igual al valor del ataque máximo entre todos los combatientes que tengamos. Vale, puedes hacer un máximo de 10 de daño, pero es que ninguno de tus bichos va a tener más de 10 de daño. Y aquí no acaba la cosa, porque esto es por coste 2, pero si pagas por coste 5, aún encima le das un más 2 al ataque al bicho que tengas en concreto. ¿Y por qué esto está muy, pero que muy bien actualmente? Pues porque también tenemos otra incorporación que ha modificado muchísimo el turno 5, que sería Lisha. Digo turno 5 porque tienes que jugar otra cosa en torno a ella, y entonces jugarla a ella por turno 4 ni nada más, pues como que queda un poco con la ganera. Y tenemos muchas cartas de coste 1 para poder utilizarla en torno a esa mecánica de que cuando entra otro bicho después de ella, ella va a ir sin automáticamente. Y siempre que ella ataca, mete a su Loli 1-1 con golpe de tal. Esta sería la mecánica más aprovechada de ella, pero si se alarga suficiente la partida, cosa que este mazo va a estar con la batuta él, y a no ser que no pueda ganar, va a llegar él al turno 10. Por eso hay ciertos mazos que le pueden hacer un poquito de frente, pero porque tienen otra mecánica que implica ganar la iniciativa de otra forma. Pero si no puedes hacerlo, este mazo va a estar todo el tiempo por delante, constantemente. Y si llega el turno 10, aún encima tienes de que agregas a la mano una espada del ocaso, que es un daño brutal a todo lo que haya delante tuyo, y va a ser todos los turnos siempre y cuando este ataque y mil movidas. Es una maldita locura esta carta. Esta junto con la otra carta ha hecho de que este mazo crezca incluso más en el win ratio. Y yo creo que este mazo, si lo podéis hacer, hacéroslo, porque es bastante fácil conseguir puntos con él, pero si tienen que nerfear algo va a ser este mazo. Porque me parece una verdadera locura lo que puede llegar a hacer esto. Y estáis viendo que solo son una carta plateada y una legendaria. Sí, es una legendaria, pero es una carta, dos cartas, y ya está. No tienes que modificarlo todo con las máquinas como habíamos pensado que iba a pasar y como al principio pasó el de la expansión. Porque este mazo no es tan contoreable como el otro, ya que el otro te llenaba la mesa así, pero de unos a unos. Este va full a la mecánica del ATAM. Y teniendo en cuenta que tenemos a Ether, que es uno de los grandes daños que ha tenido el metajuego, el Ether es el que te busca al ATAM. O te busca la carta que tú necesites para el turno siguiente. Y eso es lo más molesto que dice este mazo actualmente. Vamos ahora con el mazo que más o menos le hace un poquito de frente, que sería el otro mazo de Tier 1. Estamos hablando de Negromante. Pero un Negromante basado en Arcus, y que tiene otras cositas en las cuales puedes apoyarte para poder sobrevivir los turnos y enfrentarte a ese mazo que hemos visto. Que sería este de aquí. Tenemos a 3 Gremoris para... Tanto para turno inicial, si tú vas primero. Importante, si vas primero. Y aún así te la reservarías en la mayoría de los casos para utilizar la devolución. Tenemos también a Lady Grey. Tenemos a Ferry. Y tenemos a Nicola. Nicola es muy importante porque con el cambio de la nueva expansión, él es una máquina. ¿Y por qué esto es muy importante? Pues porque tenemos al Ghoul. El Ghoul es una mecánica de limpiado de mesa que tenemos nuestro propio, porque mata a un bicho aliado. Y si lo que matas es una máquina, por tanto Nicola sería el objetivo prioritario, no solo activarías la muerte de Nicola, sino que además te crecen más uno o más uno el bicho. Por tanto, por dos, estarías metiendo un 2-2 en la mesa, activando la muerte de un aliado y robando dos cartas. Este mazo roba muchísimas cartas, pero solo cuando tienes algún tipo de iniciador de robar cartas. O sea, si no robas carta en ningún momento, es muy difícil que tengas la mano llena. Pero como robes una vez, teniendo en cuenta que Nicola o la mano, la atrapaseños también te deja cosas en la mano. Y cosas por el estilo, vas a tener la mano muy llena en muchas ocasiones. Así que hay que tener cuidado en torno a esa mecánica. ¿Qué más tenemos? Tenemos obviamente la que he nombrado yo ahora, que sería la prioritaria para jugarla en turno 2, que sería la atrapasueños. ¿Por qué es la prioritaria? Porque es un 2-2 por coste 2, que cuando muere te pone una carta en la mano, que es un amuleto de coste 3. O sea, curva perfecta, el amuleto cuando entra en juego ya te pone un fantasma y todos los turnos te ponen un fantasma, y es algo que no pueden matar de por sí mismos, porque es un amuleto. Destinar un matacosas para un amuleto de coste 3, importante el coste 3, porque la espada del serafín no lo mata, a no ser que se pague por 6. Entonces, quieras que no, es bastante molesta. ¿Qué pasa? Algunos vasos de Imperial están incorporando actrices para robarle la última voluntad a esta carta. Sí, pero creo que es un riesgo a correr, teniendo en cuenta que las actrices van a ir más destinadas a Nicola que a esta, ya que es un amuleto, te pone varios fantasmas a lo largo de unos turnos. Sí, pero al final te compensa. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos también limpieza de mesa del rival, porque estamos enfrentándonos a mazos como en de Imperial que se basan en combatientes. ¿Y qué tiene la iniciativa? Pues ¿cómo quitamos la iniciativa? Pues matándoselos. Con Negromancia 2 podemos matar a algo que tenga 4 de defensa gracias al resentimiento mortal, o podemos hacer en turnos iniciales, sobre todo, la posición maléfica que mataría, o hace 2 de daño a un combatiente, y te pone un fantasma en juego. Por tanto, por 2 estaríamos consiguiendo 3 de daño que podemos repartir en 2 fuentes diferentes. Eso es muy importante. También tenemos a Fran, la cual ya la conocemos todos, es muy buena, tanto para matar a algo que tenga 4 de culo o herir lo suficiente, como también si tienes sombras suficientes y no las quieres gastar en otra cosa, poder meter al amigo de Fran, y que el amigo de Fran tenga 5 de ataque con embestida. Ella también es bastante interesante por el tema de que es un combatiente, y, ¿qué tenemos en este mazo? Pues tenemos a muchas cartas que requieren de acumular sombras para activar a Nicola o incluso el amigo de ella para poder hacer el uso de sombras. Y también una carta al final que sería Fafnir, la cual va a ser el mayor limpiador de mesa cuando tengamos desesperación y querramos reiniciar la mesa por completo para nuestro favor. ¿Por qué? No tenemos grandes consumidores de sombras, como hemos visto hasta ahora, y este consumiría sombras igual a la defensa del que más culo tenga de todos los combatientes hasta que él entra, matándolos a todos y él no sufriendo nada de daño. Y es el turno 9, porque él cuesta 9. Turno siguiente ya podríamos activar a Ferry y jugar en torno a ese tipo de cosas. ¿Qué más tenemos en este mazo que es diferente a lo que se solía ver? Pues normalmente teníamos aquí a una Cerberus. ¿Por qué? Porque llenaba la mesa, ponía la activación de cartas y todo lo demás. Vale, pero aquí tenemos al Timonel. Timonel sería otra carta que nos facilitaría limpiar la mesa del rival. Ya que por coste 4, él cuando entra, de preludio, si eso es funeral, destruyes a un combatiente enemigo al azar. Ten en cuenta que tenemos muchísimas mecánicas de robo, entonces perder una carta para poder hacer esta mecánica no está tan mal. La única pega es el tema de que perdemos un combatiente y aquí, como podéis ver, hay muchos hechizos y cosas por el estilo. Pero creo, ya os digo yo, es rentable a la larga. ¿Y qué más cartas tenemos para facilitar los turnos finales? Porque estamos viendo que del turno 4 tenemos turno 5, turno 7 y turno 9. Estamos hablando de enfrentarnos a mazos que llevan mucho la iniciativa. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pues con Ceres, es un combatiente de coste 5 que la descripción en español está mal. Está mal traducida. Por lo tanto, fiaros más de lo que os voy a decir ahora, que es como funciona Ceres en verdad. Ella de preludio no cura. No cura. Ella cura al final de todos los turnos. Pero lo que sí que tiene en su forma, sin evolucionar, es su efecto de impacto, que en la descripción en español solo está en la parte evolucionada de la carta. Todo lo que tiene en la parte evolucionada de la carta, lo tiene en la parte no evolucionada de la carta. Y te cura al final de todos los turnos. Así que, fiaros más de esa mecánica. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser necesario evolucionarla. Sí, está muy bien para, si la evolucionas, vas a tener 6 de daño en 2 ticks. Pero también te den cuenta una cosa. Si os enfrentáis a Dracónico, Dracónico tiene a una que me dice mi amiga, que es Galmieux, que si no la puedes matar con esos 3 de daño iniciales, la estarás activando. Así que, cuidadito cuando nos enfrentemos a combatientes que también tengan impactos o habilidades que se activen previamente. Pero de por sí, ella ya te cura. Tenemos también las curaciones de Lady Grey. Así que es un mazo que, quieras que no, se va curando a lo largo de la partida. Y lo importante también es el hechizo que nos pone Ceres, porque ella cuesta 5 y el hechizo cuesta 6. ¿Qué haríamos con el hechizo ese? Pues utilizarlo, sobre todo para todos los combatientes que cuesten 2 o menos, se convertirían en coste 0. Automáticamente. Grey Mori no nos importa, porque Grey Mori la vamos a utilizar por su coste de aumento. Y el coste de aumento nunca se reduce. Tenerlo siempre en cuenta, este tipo de cosas. ¿Y para qué sería lo más importante, aparte de todo eso? Que hemos visto que la inmensa mayoría del mazo, 20 cartas, son de coste 2 o menos. Bueno, de coste 2 son 20. Después tenemos de menor coste, tenemos a las Grey Moris y los hechizos de coste 1, que no se verían afectados por este tipo de cosas tan importantemente. Tenemos también bajar el coste a Arcus, para que nada más jugar a Arcus, no tengamos que reservar una evolución para él, para que hagamos algo ese turno, ya que estaríamos hablando del turno 7, pero él costaría 5. Así que podríamos jugar a Arcus y otra cosa, y empezar a activarlo, y así todas las cosas en torno a ello. Y sobre todo también a Fafnir, ya que Fafnir pasaría a ser un turno 7. ¿Por qué digo que es muy importante Fafnir? Porque estamos viendo que Imperial tiene a Latam, Latam es un bichotrón. También tiene muchísimo lleno de mesa. Y gracias a Fafnir podemos limpiarlo todo eso, y si lo tenemos en turno 7 y vamos segundos, pues el otro jugará coste 8, y nosotros haremos respuesta, Fafnir más otra cosa. Y ya tendríamos más mecánicas para jugar en torno a ellas, y sería muy importante eso. También hay que recordar que Fafnir también bajaría su coste de 3 a 1, y si no la juegas por coste de aumento, que es coste 7, tendríamos a una Fafnir, que ojito al cuidado, tendríamos por coste 1, podríamos meter a Fafnir y el hechizo de Fafnir, que haría 4 de daño a un combatiente, por coste 1. Todo en torno a eso, y estaríamos consiguiendo dos sombras. Eso es muy bueno, porque puedes iniciar el turno con eso, hacer mucho daño, si no tienes sombras suficientes, porque las has utilizado, o porque no has tenido tiempo, o lo que sea, pues Fafnir entraría con muchas más sombras, que de la otra manera, simplemente que estaría en turno 8. Por tema de que has jugado primero a la otra. Son un montón de mecánicas que, ya veis que se apoyan unas a otras, y por eso este mazo es el que más frente le está haciendo al mazo de Imperial. ¿Qué tenemos también en Tier 2? Pues en Tier 2, ya está un poquito pegadito a lo que sería en Tier 1, no son tan extremadamente fiables, pero jugándolos con cabeza, puedes hacerle bastante frente a estos mazos que hemos visto hasta ahora. Aunque en el Imperial, ya os digo, está una cota por encima de que es, es a un piloto automático totalmente. Pues tenemos aquí, el murciélago noctífago, el cual es el murciélago noctífago, que conocíamos de siempre, con una incorporación, que la incorporación esta es el comienzo de la pesadilla. Uno de los hechizos más rentables que he visto en muchísimo tiempo, ya que por coste 3, te están metiendo dos bichos en la mesa, uno a uno, que en este mazo no hay máquinas, por lo tanto serían dos murciélagos, y te están robando dos cartas. Es una verdadera brutalidad, porque además sabes que esas dos cartas que has robado son combatientes, tiene muchos hechizos este mazo, y saber, bueno, muchos hechizos, 15 hechizos, no son pocos, tiene muchas combatientes también, pero es que fijaros que tiene 22 combatientes y 15 hechizos. Saber acotar eso, está muy bien, y teniendo en cuenta que tenemos, muy poquitas mecánicas de robo, y muchas de ellas que tienen en 3 hijos, pues este tipo de cosas, está bastante bien, porque el resto, o te hacen daño a ti, o gastas 4 manadas haciendo demonio del rubí, más el propio rubí azul, o incluso con la ciudad siniestra, te haces daño a ti mismo, pero tienes que jugarla al final del turno, porque si no se activaría por coste 2, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues tenemos un robo íntegro, que además nos mete dos combatientes en la mesa, y eso es brutal, porque no es como el regalo de familia, que te cuesta cero, sí, y te pone un combatiente, pero también se lo pone al rival, y sufrir los dos daños. Que sufrir daño en este mazo está muy bien, pero es que estamos enfrentándonos a cosas como el mazo de imperial, o el mazo que hemos visto ahora mismo, de negromante, que tiene muchas curas gracias a Ceres, que Ceres, ya os digo, gracias a su impacto, tiene una supervencia descomunal, sobre todo contra mazos como este, tiene una supervencia muy bestia, y ese tipo de cosas, pues nos puede ayudar, quieras que no, a la hora de acelerar, todo lo que es el mazo en sí mismo, y tenemos que potenciar muchas otras cartas, para poder llegar a ese daño letal, que necesitamos, como el monstruo de un artífago, o, una de las cartas muy importantes en este mazo, si llegas a cargar suficientemente rápido, los siete daños que te haces a ti mismo, para seriar, sería Valderick, la heraldo de, la heraldo de vampírico, la cual nos va a servir, sobre todo para matar a esas malditas Ceres, que nos van a estar molestando, y en Imperial, pues, seguramente para matar a Latam, o para limpiar la mesa suficiente, para que no puedan, al atacar a un bicho, que se le meta un soldadito de Latam, y empezar ahí a hacer daños constantemente, eso es bastante importante, tenemos también curaciones, que serían, obviamente, flauros, y las alas, las alas, esta es la toma de decisiones más complicada, que veo yo a lo largo de la partida, si jugar a las alas de forma normal, o jugarlas en su forma de aumento, por el tema de curarnos, yo creo que sale rentable, jugarlas siempre por su forma de aumento, siempre que podáis, pero si podéis hacer, un combo para meter a un flauros desde el mazo, intentar reservarla para el final del turno, para poder hacer esa mecánica, y ya veis, es un mazo típico, es el mazo que siempre conocíamos, de la murciana de autífago, y en turno 3, es complicado meter al flauros, pero podríamos llegar a hacerlo, al mismo tiempo que metemos, otras cosas, simplemente es guardarnos, las cartas en los turnos iniciales, que hacen, por coste 0, nos hacen daño a nosotros mismos, intentar meter una creyente, la maize, si tenemos capacidad de hacerlo, es complicado, porque sobre todo, estamos viendo que hay mazos, en los que tienen muchas cartas, de costes bajos, por lo tanto, van a poder intentar matarlas, en su turno, pero si podemos llegar a atacar con ella, en el mismo tiempo, que hacemos otras 3 cortas cosas, que nos hacen daño, en turno 3 podemos meter a flauros, y eso es una gran ventaja, y a no ser que hayan metido, una autrice en imperial, que ya os digo, hay alguno que lo hace, solo por molestar, pues ese flauros, nos va siempre, a recuperar suficientes vidas, como para asegurarnos, que vamos a tener, tanto al heraldo, como vamos a tener, una demonio de ojo maldito, o un murciélago cargados, la demonio de ojo maldito, se puede jugar de las dos formas, por su coste de atajo, que sería para limpiar a un combatiente, y hacernos daño, o por su coste de verdad, que sería por coste 5, la metemos en juego, y la evolucionamos, para limpiar toda la mesa del rival, eso es un poco problemático, porque es un mazo que tiene a Vira, y Vira siempre es mucho más worth it, evolucionarla, que sería una demonio de ojo maldito, demonio de ojo maldito, sería como, algo desesperado, para limpiar la mesa cuanto antes, porque ya os digo, está Vira, está también, el propio flauros, para aumentar la cura que nos mete, y cosas por el estilo, así que, ahí hay una toma de decisiones, también bastante complicada, como sería por ejemplo, con el tema de las alas, el siguiente mazo, que vamos a ver ahora de tier 2, es otro de vampírico, pero este ya es el mazo de máquinas, este mazo empezó muy fuerte, y sigue estando bastante fuerte, lo que pasa es que, sigue siendo un pelín lento, y depende mucho, pero que mucho, de que mono se pueda cargar, mono se pueda cargar, y sobre todo, que pueda ser jugable, ¿por qué esto es importante? porque, ella tiene que, de preludio, si 7 o más combatientes máquina, aliados, han sido destruidos, durante esta partida, agregas, la primogenita a su mano, a tu mano, que es el hechizo, que hace evolucionar toda la mesa, y, eh, te proporciona, eh, la propia evolución de mono, que ella misma, no puede evolucionar por sí misma, a no ser que tenga ese hechizo, y, gana muchísimo daño, gana, más 4 al ataque, más 4 a la defensa, que eso te da bastante igual, porque va a ser, el momento del letal, y el guardia, que también, te da un poquito igual, es más que nada, por si no puedes completar el turno, y tienes muchas evoluciones, en este mazo, al, dios del trueno, que por coste 5, que su aumento, el evolucionó automáticamente, de última voluntad, hace daño, a un combatiente enemigo, al azar, igual, al número de evoluciones, que has hecho, a lo largo de toda la partida, teniendo en cuenta, que tenemos, evolución gratis con este, evolución gratis, con mono, etc, etc, pues, también tenemos a Jafar, Jafar, si evoluciona un combatiente, al lado de, del dios de la llama, él evoluciona automáticamente, y tiene un impacto, bastante molesto, cuando está evolucionando, ya que hace 2 puntos de daño, antes de entrar en combate, este sería un combatiente, bastante decente, contra unas Ceres, pero es que claro, se activarían los 2 impactos, y al final, sería como un tradeo, en el cual siempre va a ganar Ceres, y si, como tiene una defensa tan baja, pues, es un poco complicado, enfrentarte a esas Ceres, y es uno de los mayores problemas, que tiene siempre este mazo, Vampírico, se ve muy lastrado, por culpa de la existencia de Ceres, en Migromante, y en Imperial, pues, viene bastante bien, para limpiar muchísimos combatientes, tenemos también, el Goblin Mecánico, una carta brutal, por el tema de que te proporciona, él es una máquina, y, de última voluntad, te da un modo de reparación, que es una pequeñita cura, que nunca viene mal, sobre todo, porque estás manejando muchas máquinas, y la, recordemos que el modo de reparación, cura mucho más a las máquinas, también tenemos a los besos de las cibia, para poder hacer más limpiezas pequeñitas, y todo esto va en torno, a llenar la mesa de máquinas constantemente, para que se pueda activar Mono, y Mono es la carta, que tenemos que buscar en el mazo, constantemente, también tenemos otras cartas, que sería, por ejemplo, el Sucubo de la Aperición, el cual, si un combatiente aliado evoluciona durante tu turno, restas un punto al coste de esta carta, y, lo importante es, si se puede llegar a jugar, porque es un 6-6, que vale, puede bajar su coste, pero el coste suyo, sigue siendo el coste 10, así que tienes que evolucionar varias cosas, con ella en la mano, el preludio, es que hace 13 puntos de daños, a todo, lo que sea enemigo, líder y combatientes, por lo tanto, te limpia de muchos wards, y hace el daño suficiente a la cabeza, que a lo mejor necesitas, en algún turno en concreto, pero es que además, si tienes venganza activado, invocas dos serpientes venenosas, y estas serpientes venenosas, y todas las que tengas, o tienen guardia, esto sería más que nada, por si, estás en venganza, estás en momentos desesperados, y requieres algo de defensa, ya que, este es un 6-6, ha limpiado la mesa del rival, o ha hecho mucho daño a la mesa del rival, y te pone dos guardianes, que va a hacer una pequeña defensa, porque el rival, va a encontrarse delante de un 6-6, es un objetivo prioritario, a ser destruido, y dos guardianes, que van a impedir llegar hasta ella, tan fácilmente, en ese sentido, yo creo que es un combatiente, bastante óptimo, sobre todo si tienes, tantas evoluciones como os he visto, y las puedes llegar a desarrollar, a lo largo de la partida, y ya os digo, sobre todo es, el tema de, mantener la mesa limpia, limpiándola tú, con tus muchísimos recursos que tienes, tanto como Trill, como todo lo que hemos visto hasta ahora, y, como tenemos tantísimas evoluciones, pues por qué no meter un Odín, ya que Odín, si es nuestro turno 10, él entra automáticamente en la mesa, si has evolucionado 6 combatientes, a lo largo de toda la partida, y es un combatiente que, tiene 4 horas de ataque, y tiene asalto, y encima de impacto, hace igual al daño que él tenga en ese momento, si está evolucionando a C6, si no está evolucionando a C4, y si le ha llegado a buffar, si tienes algunas cartas que modifiquen, el ataque de los combatientes, pues haría ese daño en concreto, por lo tanto, es una limpieza óptima, y también daño directo a la cara, que, te puede entrar gratuitamente, ya os digo, si has evolucionado sus siguientes cartas, a lo largo de toda la partida, así que empezar segundo, es muy bueno en el tema, de que tengamos más evoluciones, y más disponibilidad de ellas, ¿qué más tendríamos ahora mismo, en la tier list? pues ya cambiamos un poquito de tercio, y nos vamos al mazo del rancho, de dracónico, si, el mazo del rancho de dracónico, es muy, pero que muy interesante, por el tema de que tiene mucho robo, un rampeo bastante óptimo, ya que, puedes llegar a jugarte una galmieus, cuando has empezado el turno, con cinco manás, y terminarlo, con una galmieus activada, por aumento, después de hacer otras cosas, pero, es un mazo que, es un pelín lento, a no ser que tengas ese rampeo, asegurado, y recordar que si rampeas, son cartas que no estás metiendo combatientes, ni estás robando cartas, por lo tanto, estás vaciándote la mano, simplemente por acelerar, la cantidad de manás, y, como no te salga bien, en la partida, te puedes encontrar algunos momentos, en los que tengas más manás, de los que puedas gastar en ese turno, y, ¿en qué se centra este mazo? Pues se centra, obviamente, en lo de siempre, Satán, tenemos un añadido, para turno 8, que sería la granja, para poder tener, no solo Poseidón más date, sino tener también granja más date, y la granja nos va proporcionando, un montón de combatientes, a lo largo de toda la partida, bueno, a lo largo de toda la partida, no, hasta que se rompe la granja, que serían tres dragones, son tres dragones diferentes, y el orden es aleatorio, pero siempre va a ser, uno diferente al dragón, que ha salido antes, por lo tanto, empezar, con el dragón, que tiene en vestida, pues te puede venir bien, para limpiar la mesa en ese momento, que te toque el dragón de asalto, te puede venir bien, para hacer un letal, o, tener el que tiene 5, de culo, teniendo en cuenta, que es dracónicos, también lo podrías activar, con date, si es tu turno 10, o cosas por el estilo, y, lo importante también, es el tema de que, te lo proporciona, al comienzo de turno, por lo que, si juegas a Satán, en el turno 9, puede que tengas un combatiente, en la mesa, ese turno, porque, el rival no puede impedir, que se genere un dragón, que, lo has puesto en turno 8, has puesto un dragón, lo has tenido que limpiar, o no, y, tú vas a hacer, otro dragón más, apoyando a Satán, tanto para limpiar, de mesa en ese turno, como para incluso, tener una, agresividad tan bestia, que el rival, no sepa qué hacer, tenga que ponerse en la defensiva, o, destinar muchos recursos, y limpiar todo lo que tiene delante, y, no hay mucho más que hablar, es el mazo, típico, de rampeo, que tiene el añade de los núcleos, que el recuperar dos manás, al romper cada uno de estos núcleos, al evolucionar un combatiente al lado, pues, quieras que no, es mucho más rentable, de lo que parece, porque, ya os digo, tú puedes jugar, en turno 3, si va segundo, un núcleo dracónico, puedes jugar, en turno 4, una anerose, anerose la evolucionas, y tienes tres manás, y has rampeado dos veces, que si tienes otra, un oracle dragón, rampeas tres veces, en el turno 4, en ese mismo turno, rampeas tres veces, es bastante, pero que bastante tocho, y, encima, si vas primero, por ejemplo, puedes hacer, un triple rampeo, solo jugando a anerose, y evolucionándola, y recuperando tantísimos manás, que podrías acabar jugando, una galmi, es muy bestia, créeme, es muy, muy bestia, este mazo, pero, tiene el grave problema, de que tiene que tener, una sucesión de las cartas, y una curva apropiada, y viendo la agresividad, que tienen todos los mazos, actualmente, pues ahí está en el tier 2, por culpa de ello, que más tenemos también, en tier 2, pues tenemos un mazo, de, leones, pero que tiene, el añadido, pequeñito, porque no es un añadido, importante, de que le hemos metido, el fanático, el fanático este, de la serenidad, hace de que puedas limpiar, las mesas de los rivales, cuando tienen, muy poca defensa, que cuando se llena mucho, de combatientes pequeñitos, pues este, te puede llegar a ayudar, cuesta muchísimos manás, cuesta 4, para ser un 0-1, es básicamente, para usarlo, en el turno, en el que lo juegas, y poder limpiar la mesa, como está, en ese momento, pero, es un mazo de leones, o sea, si llegas a tener la mesa, apropiada, y cargar los leones, vas a poder acabar ganando, es un mazo, parecido al que os mostré yo, pero, quitándole toda la sección, de máquinas, y ya os dije yo, se acabará centrando, en alguna cosa, pues en este caso, ha desechado lo nuevo, y ha seguido, con lo que teníamos actualmente, que era, los leones por sí mismos, y los conejos, es un mazo, bastante estable, pero, que requiere, un poquito de tranquilidad, porque es un mazo, que va cargando cosas, ¿qué juegan los conejos? pues tiene que ser, a partir de turno 4, para hacer, la habilidad de, de aumento del conejo, meter muchas cosas en la mesa, evolucionarlo, y que se active la habilidad, o, tiene que ser, con la fabricación de leones, la cual también requiere, la tranquilidad, por el tema de, ir cargando a los leones, constantemente, tener amuletos, jugar en torno, no quedar que sean amuletos, en ningún momento, con los leones, con, eh, hacha, también tenemos a ser sacerdote, para poder matar algo, que te hayan molestado mucho, en un turno, pero es tranquilidad lo que requiere, y tranquilidad es lo que no hay ahora mismo, es un mazo brutal, porque es descomunal, pero totalmente está en tier 2, por culpa de lo que hemos dicho antes, y el último mazo, que vamos a ver ahora, aquí, en la tier list, es un mazo de imperial, y dices, ¿imperial en tier 2? sí, el imperial de máquinas, es tier 2, por lo que os dije antes, limpiezas de mesa, muy bestias, en muchos mazos, que fueron diseñadas, para poder frenar, este mazo, eh, le viene bien el tema, de que le limpian la mesa, por el tema del general león, pero, a lo mejor, llevan demasiado ritmo, los rivales, y teniendo en cuenta, que Ceres ha sido incorporada, y Ceres está ahora mismo, en tier 1, pues es un problema, muy bestia, para todo lo que hemos visto, hasta ahora, es un mazo, completamente distinto, al otro mazo que hemos visto, de Latam, lo sigue incorporando, pero como se centra mucho, en las máquinas, obviamente, no tiene todo lo que, todas las mecánicas, que hemos visto en el otro, pero sí que tiene, una cosita, que sería, octrice, y un poquito, en torno al, a jugar con ese tesoro, tenemos, sobre todo, una de las cartas, más importantes que tiene aquí, son, el aniquilador del cañón, carta de coste 2, que por aumento de 4, te pone 2 robots de producción, haciendo que sea totalmente worth it, y te pone 3 cosas, que son máquinas en juego, y, tendría también, a octrice, para molestar, a los combatientes, si tienen un tema de voluntad, ya sería, vampírico, con el flauros, ya sería, negromante, con todas las cartas, que tienen un tema de voluntad, por eso se ha dejado, de jugar muchos Ceres, por culpa de cartas como esta, y, sobre todo también, la fortaleza imparable, ya que, si la juegas por, su coste, y la evolucionas, te llena la mesa, completamente, de robots, y ya es una máquina, por sí misma, estarías, por coste 4, y una evolución, metiendo 4 máquinas en mesa, y eso es muy molesto, porque tienes, toda la mesa llena, de combatientes, y todos son máquinas, cosas que van cargando, a, Johan, que cada vez que muere un combatiente, va bajando el coste, él tiene investida, le da investida a las cosas, es un mazo con Latam, en Latam, si hay cosas que tienen investida, puede hacer muchas cosas, porque te van metiendo soldaditos, y tienen al general León, que si él ataca, le mete un más uno, a todos los combatientes, es muy molesto, pero, lo mismo que os dije antes, es un pelín lento, y ahora mismo, estamos en la formula 1, no podemos andar con, cartidas de enlacar, o cosas por el estilo, porque, va excesivamente rápido, ahora mismo, como van los mazos, y sobre todo, la agresividad, que compensa, a esa velocidad, que va todo junto, tanto velocidad, como agresividad, y eso es muy molesto, para mazos que intentan, jugar a su rollo, tienes que jugar, sobre todo, enfrentándote al rollo del rival, y eso es una cosa, que ahora mismo, está un poquito desequilibrada, y por eso hay una gran distancia, entre los dos tier 1, y los de tier 2, la parte baja, en los tier 2, la parte alta, como por ejemplo, serían los de murciélagos, está ahí la cosa, pero es que todo lo demás, hay un abismo bastante importante, y nada, hasta aquí sería el video de hoy, me he alargado muchísimo, es un video de media hora, pero como llevamos mucho tiempo, sin traeros video, y es hacia el list, quería explicarla bastante bien, va a ser un video, que, va a intentar compensar, todos estos días, que no he podido subir videos, por culpa de que, mi orador, está ya mayor, tiene casi 3 años, y se nota, y nada, hasta aquí sería el video de hoy, espero que pueda subirlo, antes de irme a dormir hoy, porque siendo media hora, seguramente, ha tardado un montón en codearse, y espero vuestros comentarios, en la caja de descripción, y sobre todo, saber que tal os está pareciendo, la expansión, el meta, y todo lo demás, y aquí me despido, hasta luego, hasta otra.